Contrario a los demás municipios del sur de Sonora, autoridades municipales de Navajoa presentaron la lectura del segundo informe de gobierno de manera presencial, ante un muy nutrido auditorio municipal. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el recinto estuvo muy vigilado por parte de Seguridad Pública, Protección Civil e incluso la Sedena, donde se prohibió el acceso a toda persona que no contara con invitación. Según reportes de Protección Civil, se registró la presencia de 165 asistentes, los cuales debieron utilizar cubrebocas y mantener la sana distancia en las butacas. Para este informe, no se contó con la presencia de un representante del gobierno estatal como en años anteriores, además de la ausencia de 8 de los 21 regidores, los ediles del PRI, PAN, un regidor independiente y de Morena. Contrario al año pasado, la alcaldesa no dedicó tiempo a sus opositores o a hablar sobre el juicio político en su contra. Solo informó sobre los proyectos que están por aterrizar en la ciudad, como el nuevo hospital del IMSS, la construcción de la central camionera y el cambio de las vías ferroviarias, el cual mantiene en comunicado al sector oriente de la ciudad. Navajo se lo merece, Navajo lo necesita y va a ser un hospital regional para nuestros hermanos de todo el sur de Sonora, que abriga a más de 133 mil derechohabientes. Estoy buscando el terreno y estoy segura que habré de conseguir algo por ahí para llevar a cabo de manera interdisciplinaria entre todos, la construcción de la central camionera que tanta falta le hace a Navajo. Sin duda alguna, este segundo informe fue un evento atípico a los realizados en años anteriores, donde se rindió homenaje a los más de 123 navajoenses fallecidos a causa del coronavirus. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.